Prácticamente estamos en casa en esa noche, nos da mucho gusto poder saludarles, pero anticipadamente queremos agradecer a los papás de Ashley, a toda su familia, por hacernos esta maravillosa invitación. Esta estaba contemplada desde hace, ¿cuánto viejo? Casi dos años, casi dos años. Pero bueno, lo importante es que todo el mundo podamos estar en esta noche disfrutando. Muchas gracias y felicidades a Ashley obviamente por su cumpleaños. En esta noche, como siempre, estamos en la mejor disposición de que todos ustedes se diviertan. Si tienen alguna canción que quieran escuchar, lo único que... ¿Perdón? ¿Agua de té? Hay una que se llama Cinco de Té, pero no la tocamos nosotros. Ahí le va. ¿Qué pasó mi hijo? Ah, la cumbia. Pues vamos a cambiarla, ¿no? ¿La cambiamos? Ahí vamos a tocar una cumbia, déjeme, le cantamos la cumbia francesa en esa noche. Saludos para Cifriano y su familia. Muchas gracias a ese muchacho por allá. La gente de Denver, Colorado, gente que radica por acá en el estado de Chihuahua, les decimos bienvenidos en esa noche. ¡Se llama! ¡Se llama la cumbia francesa! Dice así para usted, mi hijo. ¡Vámonos a Chile! ¡No! ¡Vámonos a Chile! Aquella es la primera vez Llego todo mi ser Con ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento, es un sentimiento Se acelera el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Te despedí a tu lugar El día que me dejé ser El día que me dejé ser El día que me dejé ser A mí me asombré Por un padre amar Puedo explicar Es un sentimiento, es un sentimiento Se acelera el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Te despedí a tu lugar ¡Adiós! 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 Aquella es la primera vez Llego todo mi ser Con ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento, es un sentimiento Se acelera el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Te despedí a tu lugar Será cerra el amor Será cero en amor Con todo gusto ¿Cómo no? Para ustedes que ya la bailaron Cumbia francesa El saludo grande Con esta canción Precisamente para La festejada en esa noche Y obviamente para todos ustedes Para todas las muchachitas Como de 16 años Que nos están acompañando Sean bienvenidas Habrá algunas muchachas De 16 años más impuestos Pero bueno De todos modos Para ustedes con mucho gusto Se llama Se llama Los 10 kilómetros Es algo que dice así Para ustedes Vámonos hermanos Primavera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!